Fiestas de Catamayo Participaron todos los actores sociales, integrando en su desfile elementos culturales, regionales y ancestrales, poniendo en valor lo local, alfareros, fabricantes de ladrillo y tejas, zafreros, agricultores. Los estudiantes ofrecieron ritmos nuevos, cambiando el concepto de bandas de guerra por manifestaciones rítmicas por la paz. Algunas coreografías representaron la rica diversidad asentada en esta región, salazacas, puruaes, afrodescendientes, mestizos, con sus trajes y expresiones particulares. Finalmente, la participación de las Fuerzas Armadas como integrantes activas de la sociedad. En la sesión solemne, el alcalde Marco Salinas expresó su agradecimiento de que este lugar, antes de olvidado, sea ahora un estratégico lugar donde se dinamiza el comercio, la industria, la producción agrícola y el turismo de la región sur del país. Al evento asistió el viceministro Jorge Luis Serrano, quien indicó que a través del nuevo formato de desfiles cívicos culturales, se ponen en evidencia algunos de los múltiples y consistentes cambios que vive la patria. Aquellos cambios que hacen elevar nuestra estima y fortalecer nuestra identidad. Somos un pueblo diverso, pero uno solo en esa diversidad. Y este es el nuevo concepto a través del cual queremos coadyuvar a que las manifestaciones culturales en fechas importantes como esta, de celebraciones de los onomásticos, podemos decir, de los cantones confluyan nuevas expresiones culturales que nos recuerden que somos un pueblo diverso. Ministerio de Cultura y Patrimonio, trabajando por la revolución cultural.